Con 86 años y 79 años respectivamente, Eric del Castillo y su esposa Kate Trillo están de manteles largos. Ellos acaban de cumplir 52 años de casados. Muchísimas felicidades a esta preciosa pareja. Estamos hablando de que esta era una celebración, que sí o sí tenían que festejarlo a lo grande, pero debido a las circunstancias actuales, su hija Verónica del Castillo les organizó una sorpresa que ellos no se estaban esperando. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Verónica del Castillo es una de esas personas que piensan en todos los detalles. Por eso, para celebrar este aniversario, quiso llevar a sus papás a un restaurante súper especial a comer. Este se encuentra al sur de la Ciudad de México y es precisamente el restaurante donde su papá le pidió a su mamá que fuera su novia. A través de una entrevista, el padre de Kate del Castillo comentó que estaban celebrando 52 años de casados y el estar unido a su esposa le causa muchísima satisfacción. En el restaurante llamado San Ángel Inn, ellos probaron un poquito de todos los excelentes platillos que hay. Y ya que estaban en ese lugar, quisieron sacar a flote esos bellísimos recuerdos de hace 52 años. Eric del Castillo platicó que estuvo de novia con Kate aproximadamente nueve meses, pero sí quiso aclarar que cuando la conoció, su belleza, su forma de pensar, su familia y literalmente todo de ella, le gustó demasiado. Algunas personas dicen que los detalles, a pesar de la fecha y de los años, son importantes. Y en esta ocasión, Eric del Castillo le regaló a su esposa una bella pulsera, mientras que Kate Trillo a él no le dio nada. Pero esto hizo que el actor simplemente se riera, ya que mencionó que los regalos no eran necesarios. Pero eso sí, uno de los regalos más importantes que recibieron este día, fue a un mensaje de su querida hija Kate del Castillo, quien les mandó las mañanitas. Ella les hizo una llamada donde les decía que de verdad deseaba estar con ellos, además de que los quiso felicitar por aguantarse tantos años. En esta entrevista cuando se le preguntó a Eric del Castillo cuál era el secreto para estar junto a una persona 52 años, esto fue lo que el actor respondió. Primero es el amor, después. Tener templanza y entender que los contratiempos son normales. Cuando hay amor, para todo hay solución. Además también cuenta el amor que le tengo a mis hijas. Yo amo a mi familia. Como en todas las grandes historias de amor, no todo siempre es color de rosa. Para este momento de la entrevista, Eric del Castillo confesó que hubo un momento en el cual él le pidió a Kate Trillo que se divorciaran, y ella aceptó. Parece ser que durante esa fecha, ambos salieron a comer y platicaron, diciéndose el uno al otro, ¿sabes qué? Si ya no quieres vivir conmigo, no voy a hacer que lo hagas, solamente porque yo quiero. Nos separamos, ¿estás de acuerdo? Pues sí, órale, está bien. Bye. Esa misma tarde, una de sus hijas le preguntó, ¿Papá, ya nos vamos a la casa? Y él le respondió, No, hijita, este, tengo, tengo que trabajar. Él digamos que echó ahí una verdad piadosa que no era tan cierta. Pero de repente Kate Trillo le dijo, No es cierto, diles la verdad, diles que nos vamos a divorciar. Obviamente para cualquier niño adolescente o adulto que se entere de esta noticia de esta manera, va a causar una gigantesca sorpresa. Y en el caso de Kate y Verónica no fue la excepción. En ese momento, Eric vio la cara de sus hijas y estaban con una enorme tristeza. Eso fue suficiente para que el actor decidiera, ¿saben qué? No, hijitas, no nos vamos a divorciar. Así que se fueron a la casa, arreglaron sus asuntos y listo. 52 años de casados ininterrumpidos. Una de las cosas que más llamó la atención de la entrevista de Eric, fue cuando se le preguntó que en esta etapa de su vida, ¿Cómo ellos disfrutaban su relación? A lo que contestó. Ya los dos somos personas mayores, pero todavía hay mucho amor y cariño. A veces a Kate la veo como una hermana, a veces como mi mamá y a veces como mi esposa. Ella me corresponde de la misma forma. Solo dejamos correr la vida, nos cuidamos mutuamente. Yo la llevo al doctor o ella me lleva a mí. Pero estamos unidos para toda la vida. Don Eric y Kate Trillo son una de las parejas más estables del mundo de la farándula. Y vaya que han formado una linda y muy talentosa familia. Y es que recientemente Verónica detalló que ahora que sus papás están en una etapa adulta, ellos no pueden vivir la vida sin que esté el otro. A través de una entrevista Verónica también mencionó. Mi mamá me dijo, si tu papá se contagia de la enfermedad mundial, yo lo beso para partir de este mundo con él. Entre broma y broma la verdad se asoma, pero yo creo que hicieron un pacto estilo Romeo y Julieta. Es decir, si uno se va, se van juntos. Esto es a lo que le llamamos un amor de película en la vida real. Muchísimas felicidades a Don Eric y a Doña Kate. Este fue El Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.